Te vamos a demostrar por qué Rexona Aerosol es superior. El típico desodorante en barra deja una sensación húmeda y pegajosa. En cambio, Rexona Aerosol no es pegajoso. Deja una sensación fresca y seca al instante. Su tecnología no daña la capa de ozono. Y lo mejor, tiene el doble de contenido que una barra y a un precio increíble. Prueba Rexona. No es pegajoso. Sensación fresca y seca al instante. No daña la capa de ozono y a un precio increíble. Rexona es superior. Rexona no te abandona. Rexona no te abandona.